El ejercicio de productividad La empresa Sillas SL dedicada a la producción de sillas artesanales produce en el mes de enero 450 sillas siendo su plantilla de 15 trabajadores En el mes de febrero 3 trabajadores se dieron de baja por gripe y la producción de la empresa fue de 390 unidades Calcula la productividad en los meses de enero y febrero Vamos a ponerlo bonito ¿Cómo era? Input, ¿no? ¡Oh, qué bien se ve esto! Aquí solo hay un input y solo un output ¿Qué entra? ¿Qué entra? Trabajadores y salen sillas ¿Sí o no? Input En enero y en febrero En enero tiene 15 trabajadores En febrero tiene 12 Y la producción En enero es 450 Y en febrero es 390 La productividad eran los outputs partido los inputs Entonces la productividad de enero es 450 partido 15 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Pero qué es la productividad de enero? ¿Pero qué es la productividad de enero? 30 No hace falta una calculadora para eso Está usted enganchadísima A los aparatos Por favor No quiero saber lo que hay en la mesilla de noche Y la productividad de febrero Es 390 Partido 12 32,5 Bueno ¿Entonces qué? ¿Qué podemos decir De la productividad? Que es mayor en febrero Que en enero ¿Por qué? Porque la unidad de productividad Sería aquí Sillas Partido trabajador En enero Cada trabajador Hace 11 sillas Sin embargo En febrero Cada trabajador Hace 32,5 Sillas ¿Qué podemos pensar De los trabajadores Que están en casa Con gripe? ¿Eh? Si se van ellos Y sube la productividad Están bajando la productividad Y que se queden en su casa Perdón Es un ejemplo O Mirándolo por el otro lado Que estaban incubando la gripe Y rendían menos Mentira Dice Analiza su evolución En el tiempo Calculando Interpretando La tasa de variación ¿Qué es la tasa de variación? Es Años Meses Lo que sea Es La productividad De este mes De febrero Menos La productividad De enero Partido La productividad De enero Y eso te dice Si ha subido O ha bajado Si es positiva Es que ha subido 32,5 Menos 30 Partido 30 Da 0,0833 No está mal Multiplicarla por 100 Porque da Un 8,3% Y eso es lo que ha subido La productividad Está claro Que los despedimos Todo así La vida está muy mala Semana